¿Te interesaría un unicornio dorado gratis? Hombre, a ver, si es totalmente gratis Obviamente, claro que me interesa Yo... ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Loli y aquí estamos Otro día más en Adonbill Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy guay Porque vamos a intentar Si alguien quiere tradearnos las nuevas Mascotas de estas De doradas, no sé cómo se llaman Mascotas doradas, no sé cómo se llaman las mascotas doradas ¿Vale? Vamos a intentar si alguien las tradea Son mascotas que ya sabéis que en el vídeo de ayer Que por cierto, muchas gracias a todos Porque le disteis muchísimo, muchísimo amor Pero en el vídeo de ayer os traje la nueva actualización de Adonbill Si no la habéis visto, os recomiendo que antes de ver este vídeo Vayáis a verlo porque os cuento muchas cosas Y básicamente pusieron unas nuevas Recompensas por días conectados En Adonbill, si tienes una racha Muy larga te dan muchas estrellas Y con esas estrellas vas consiguiendo Recompensas únicas como mascotas Coches, etc. ¿Vale? Esto es lo que tenéis aquí Hay gente que tiene muchos días conectados Y ha podido conseguir el huevo dorado Para tener la mascota dorada Que son las nuevas que hay Que creo que es unicornio, grifo y dragón Y luego también las mismas mascotas Pero como en diamante No sé, está muy guay Lo que pasa es que hay gente que lo ha conseguido Y yo no he tenido esa suerte Y vamos a intentar si en el día de hoy Alguien las tradea Porque por lo que sea no le gustan No sé a quien no le podría gustar una mascota de oro Pero oye, si hay alguien que no le guste Yo las acepto todas Y nada chicos Como siempre podéis dejar Una manita arriba Y también podéis seguirme En mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Hago directo todos los días en Twitch Hoy no voy a estar en directo Porque estoy un poquito mala Como ya os he comentado En el vídeo anterior Pero bueno, igualmente chicos Que me podéis seguir Porque mañana es mi cumpleaños Y vamos a hacer un especial Un directo allí Muy muy largo Así que os invito a que vengáis Me tenéis que buscar como Lollipop Barra baja Twitches En mi perfil Le des al corazoncito Y ya me estarí siguiendo Creéis una cuenta Si no la tenéis Si no la tenéis Oh my god Si no la tenéis Y ya estaría todo Y nada de eso chicos Que estamos haciendo una comunidad maravillosa Tan maravillosa Como la gente que usa El Starcode De señorita Luli En su compra de Robux Tú también puedes usarlo Y me ayuda un montón Como creadora de contenido En Roblox Dicho esto procedemos a irnos Donde se forma todo el salseo Todo el meollo Aquí en Adobmi Y a ver si hay alguien Un alma caritativa No, caritativa no existe Caritativa Que quiera tradearme el unicornio O bueno En realidad acepto cualquier mascota Pero mi intención Es conseguir un unicornio dorado Porque es muy chulo Ya sabéis que el unicornio Es la mascota que más me gusta Y me hace mucha ilusión O sea que Señora Señora y esta señora Doy unicornio dorado gratis ¡Hola! ¡Hola señora! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Das unicornio dorado gratis? Me interesa Estoy muy interesada señora Justamente estaba hablando yo De lo mucho que me apetecía Tener un unicornio dorado Fíjate tú Es que parece que me has leído La mente ¿Te interesaría un unicornio dorado gratis? ¡Hombre! A ver Si es totalmente gratis Obviamente Claro que me interesa Yo quiero un unicornio Por encima de todo Así que sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es eso? Que lo consigo gratis ¡Totalmente gratis! ¡Oh my god! Totalmente gratis Pero es gratis Pues yo lo quiero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Te bailo la macarena? A ver, espérate No sé cómo bailar en el juego ¡Ningún precio! ¿Pero cómo puede ser Que no me cueste ningún precio? Esto es lo mejor del mundo ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser Que no cueste nada? ¿Te cuento cómo lo conseguí? Cuéntamelo Cuéntamelo Quiero saberlo todo ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo, cómo? Es que tienes un unicornio dorado Si lo quieres Me tienes que escuchar Yo te escucho Te escucho De acuerdo Dame por favor Quiero saberlo todo Yo quiero también tener Unicornios y mascotas gratis Yo tengo un hashtag 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 Interesante Un NV Ah, un novio Tiene un novio Que le da cosas Amigo Ahora entiendo Me conocí hace tiempo En este juego Interesante Qué bonito Una relación de estas Que os conocéis en un juego Y os amáis Y os dais vuestros móviles Ojito, cuidado A ver con quién dais el móvil Es súper simpático Oh, qué lindo Llueve el amor Vale, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu novio? ¿Qué rico o algo? Tiene dinero Te da cosas Porque tiene... Eh, hay una señora aquí ¿Usted qué quiere, señora? Y llevamos saliendo ya tres semanas Madre mía, tres semanas Es un mogollón de tiempo, eh Vais pa'l mes Vais pa'l mes El mes se hace ya El caso Es que este chico resulta Que trabajaba en las oficinas de Adobme Vaya, fíjate tú Qué casualidad Qué casualidad Que yo quiero un unicornio gratis Un unicornio verano gratis Aparece esta señora Que tiene un novio Que lo consigue gratis Y tiene todo tipo de mascotas ilimitadas No me digas más ¿No me crees? Pues no, señora La verdad es que no la creo yo mucho No te voy a mentir No te voy a engañar No, no te creo Porque es que estáis estafando todos con esto Y no me creo Vaya Vayísima Como que no Que no Esto no, no cuela Me dio mil ejemplares Vaya, que tienes mil ejemplares de unicornio dorado A verlos A verlos De casa mascota Ah, vale No es de todo No es solo de unicornios Vaya Pero puedo ver el unicornio Si dices que lo tienes Lo podrás enseñar, ¿no? Digo yo Y como me gusta hacer a la gente feliz O sea que no me lo enseñas Primero el tradeo ¿Pero qué te voy a tradear, señora? Si yo no sé Si usted tiene el unicornio dorado Esta señora me está estafando Me está diciendo Que da un unicornio dorado gratis Pero no me quiere enseñar el unicornio Señora, me está estafando por algo Bueno, todavía no me ha estafado ¡No! Sí, señora Me está estafando Bueno, todavía no Me está intentando estafar Tengo un montón de clientes ¿Ah, sí? A verlos Pero tráemelos Todos satisfechos Fíjate tú Que no me lo creo Ay Me cachis Casi Qué casualidad Bueno, pero a ver Me enseñas tus cosas Porque, a ver Es que seguramente esta chica no tiene ni mascotas Es que seguro Y muy feliz con sus unicornios Seguro, señora A ver qué tiene usted Enséñeme La matralla Venga Estoy mirando, eh Ahí quieres Que te lo enseño en un segundo Perfecto Enséñemelo, señora A ver, señora No se ha visto nada Señora, si usted le saca Vamos a ver Si sacas el unicornio Y lo guardas Yo no me da tiempo a visualizar Pero si es que se le está viendo en el cuerpo Es que no se ve A ver, a ver otra vez Lo he sacado Señora, lo ha sacado un segundo Vamos a ver No me trollé O sea, lo ha sacado un segundo, muchacha Pero cómo pretendes que lo vea Eh, 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 eh A ver A ver A ver A ver A ver ¿Tienes un unicornio? Sí ¿Tu unicornio es dorado? No Tu unicornio no es dorado, eh Para que sea más interesante el trade Tengo las mascotas invisibles Ah, que para que sea interesante el trade Las tienes invisibles Mira Si, si no hay nada Como no te veo muy convencida Te voy a enseñar otras mascotas exclusivas que tengo Ojo, un pingüino dorado Ojito, eh Ojito que la chica controla un pingüino dorado Que probablemente se lo haya robado a otro Con la excusa del unicornio dorado En plan, te trade unicornio dorado por pingüino dorado Este me lo dio hace 3 días Un unicornio dorado Que es un dragón Señora Se le ha ido el dedo ¿Cómo que se llama unicornio dorado y es un dragón? Es un dragón Este hace 5 días Pero, pero que es un dragón Vale, este si se llama dragón Eh Yo es que sinceramente es que no lo veo claro Es que yo veo que De estos tengo 98 A ver, enséñalos Enséñalos 98 Que yo los vea Es que no me lo creo A ver, entonces Vamos a llevar esto al extremo, ¿vale? Pongamos La situación ¿Ahora me crees un poco más? A ver, tienes mascotas No te voy a engañar Pero, eh Vamos a ver Para yo conseguir el unicornio dorado ¿Qué es lo que tendría que hacer? O sea, si yo quiero llevar esto hasta el final ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir el unicornio? Mmm... Vaya Que no sabe lo que tengo que hacer para conseguir el unicornio Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo quiero un unicornio dorado, señora No quiero que me estafen Mi N.V. me ha dado muchas mascotas Ya, pero es que tu N.V. no es mi N.V. ¿Sabes? Tú es tu novio Te da cosas a ti Porque eres su novia Pero casualmente Pues no es mi novio Que podría ser mi novio Y darme las mascotas a mí Pero no es el caso Así que ¿Qué me ofreces? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero algo que no me ha podido dar Es el placer ¿Cómo? ¿Cómo? Señora, ¿qué me está contando? De ver una casa bien decorada Ah, vale Es que ha habido ahí Un silencio un poco tenso Señora Señora Le enseño mi casa Entre Entre, entre No está totalmente decorada, eh Tengo que decir Pero yo creo que le puede gustar Señora, entra Mira, por aquí Tengo una zona tropical Así para fiestas Aquí puedes traer a tus amigos Para tomar algo Hay una discoteca Todo muy guay Muy guay Mira, ven, ven Corre, corre Rápido, rápido Esta habitación La primera habitación Está sin decorar Así que esta no la mire Si es que es muy complicado Porque es un edificio muy grande Entonces es imposible Luego aquí tengo un cine Mira ¿Se nota que tienes un talento? Muchas gracias Me halaga mucho que me digas esto Entonces me das el unicornio ¿No? Para mí, para siempre ¿Qué unicornio es para mí? ¿Te mereces el unicornio? ¡Ojo! ¿Qué me lo merezco? Vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Me lo tradeas? ¿Me lo das? ¿Qué pasa aquí? ¡Te lo doy! ¡Ojo! Vale Esto es un unicornio normal Señora Señora, esto no es un unicornio De verdad Señora, esto es un unicornio normal Este es Simmer Que me había desaparecido No me lo puedo creer ¿Sabéis por qué, chicos? Porque esto no está pasando Bueno, sí está pasando Pero esto ha sido Una historia totalmente inventada Porque desde que salió La actualización ayer Hay mucha gente estafando Esto no pasaría, ¿vale? Si realmente te estafan No te van a dar Ningún unicornio Como ahí me han dado No Lo que van a hacer Es que te van a pedir Cosas a cambio Y cuando tú las des No te van a dar absolutamente nada Te van a decir Dame esto Acepta el tradeo Y luego te lo voy a dar Y luego al final Nunca te va a aparecer nada En tu cuenta ¿Por qué comento esto? Porque ayer me dejasteis en Twitter Un chico me dijo Que le habían estafado Básicamente el otro día Me dejasteis en Twitter Bueno, el otro día Anoche leí un vídeo Bueno, leí un mensajito Con un vídeo En el que un chico me decía Que le habían estafado Que estaba muy mal Etcétera ¿Por qué se estafan? Porque no os dais cuenta De que es una recompensa Muy difícil de conseguir Que tenéis que tener claro Que nunca tenéis que dar Mascotas a cambio de nada ¿Vale? Un tradeo está ahí Para que tú trades algo Pongas algo Y la otra persona ponga algo Si la otra persona no ha puesto nada No aceptes Porque no te va a aparecer Un huevo en tu cuenta O nada ¿Vale? O sea que obviamente Esto estaba preparado Quería demostraros un poquito Que estas cosas pasan Que tengáis mucho cuidado Porque últimamente Están habiendo muchas Muchas estafas en Adobe Así que chicos Mucho cuidado Espero que os haya gustado Un montón Esta mini historia Que de verdad Que dejéis un huele Porque se agradece un montón Últimamente estáis dando Mucho, mucho apoyo En los vídeos Y lo agradezco muchísimo Un placer A esta señora Que lo ha hecho muy bien De señora unicornia Salta un poquito No salta No se entera de nada Esta chica Ahí salta muy bien Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima No seáis estafados Chao, chao Chau Mua Mua